Después de toda guerra llega la paz, y así ocurrió tras el gran gesto de Yoshimaru Yotun que comovió a la hinchada de Sporting Cristal para sellar el cese al fuego. Al final de la goleada por 6-1 ante Unión Comercio, abrazó a un pequeño aficionado a quien lo invitó a ingresar al campo, y hasta le regaló sus chimpunes. Esa acción fue destacada por las redes sociales de la Liga 1, que resaltó el gran corazón del capitán Celeste, mientras que los fanáticos cerveceros en el estadio Carlos Vidaurre de Tarapotó lo aplaudieron. Yoshi tuvo una buena presentación, jugó 84 minutos y se destacó por su entrega. Compromiso y liderazgo dentro de la cancha, fue la salida limpia del equipo de Thiago Núñez que recuperó la alegría después de una terrible tormenta que los dejó sin opción en el torneo apertura. Esta victoria sirve para recomponer no solo el ánimo del plantel, sino también para que el mediocampista de 33 años haga las paces con los barristas que lo señalaron como el cabecilla de una supuesta camita en contra del estratega brasileño. Los seis cotejos sin ganar ya son historia, ahora el cuadro Celeste disfruta de cuatro duelos invicto producto de dos empates y dos triunfos. Todavía no recuperó el nivel del inicio de la temporada en donde generó una grata impresión. Va camino a recuperar ese buen funcionamiento y el chalaco es clave en ese objetivo. En ese camino por recuperar su mejor versión ya lleva siete compromisos en la Liga 1 y un tanto, mientras que en la Copa Libertadores disputó cinco encuentros. De esta forma los conflictos internos en la Florida y con los aficionados se van terminando para generar la tranquilidad necesaria para enfocarse, encerrar de buena forma la apertura y buscar el boleto a octavos de final de la Libertadores, o como mínimo, terminar tercero de grupo para pasar a la Sudamericana. Las versiones de un posible traspaso a Alianza Lima o Universitario de Deportes cuando se abre el libro de pase se van esfumando. El capitán Rimense está firme en el equipo y con ganas de continuar defendiendo al club que tanto ama. El amargo dulce con un hincha en el aeropuerto Jorge Chávez luego del 1-1 contra UTC en Cajamarca es solo un mal recuerdo, así como también esa invasión de los desadaptados que fueron a encararlo durante una práctica en el Estadio Nacional. Las palabras del técnico de la selección Juan Reynoso cobran más valor, pues las cosas se van poniendo en orden. Es un crack. Si alguien duda de su jerarquía o quizás tuvo una mala mañana y no es agradecido con lo que ha hecho en el fútbol peruano, esa ya es otra situación. Lo único que puedo opinar es que estoy muy agradecido con él por lo que vivimos en Sporting Cristal, en Cruz Azul y hoy en la selección. Manifestó el cabezón. Otro que saltó en su defensa para destacar su profesionalismo fue Luis Advíncula, con quien compartió plantel en cristal y ganaron los títulos del 2012 y 2014. Los que te conocemos sabemos la gran persona que eres y el corazón que tienes. Nada te da el derecho a entrar a querer agredir a un jugador. A un jugador que dejó muchas cosas para estar en el equipo que quiere. A muerte contigo, hermano, te amo mucho. Publicó El Rayo en sus redes sociales. Para el mediocampista, el camino que le queda por recorrer vestido de celeste todavía es largo. Firmó su renovación. Hasta diciembre del 2024 y en su cabeza solo cabe la idea de recuperar la corona de la Liga 1, que fue a manos de Alianza en las dos últimas temporadas. Debe alcanzar su mejor nivel para colaborar en el medio sector para repotenciar y hacer jugar a jugadores como Jesús Pretel, Martín Távara y Jesús Castillo. Ello también le permitirá seguir siendo parte del proceso de Reynoso en la Videna. Su nombre es uno de los que figura en la lista de futuros convocados para el inicio de las eliminatorias en septiembre próximo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Yoshimar Yotun todavía tiene calidad para seguir siendo un gran aporte en Sporting Cristal? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.